Y hablando entonces de Omar Morales, esa última pelea contra este Giorgiano, un exceso de respeto allí, a pesar de que le llegó lejos, a pesar del rodaje que tenía este tipo, se vio con posibilidades a Morales allí, ¿no? No, no, yo te digo, empiezo diciendo que, en mi opinión, eso fue lo que faltó. Amén, amén de que todo el periplo de que sufrió Omar para llegar allá, tuvo que llegar a las vegas, o sea, hizo como dos escalas, y fue entresado y prácticamente llegó un día de la pelea. Ay, tuvo que rebajar también. Aparte que también está cambiando categoría, rebajó, o sea, yo creo que hubo actores que decidieron que él estuviera al 100%, además, que la práctica que fue donde, yo creo que la estrategia falló. ¿Aló, Analdo? Sí, sí, lo escucho. En la táctica que yo creo que fue donde pudo haber fallado la cosa, hubo acceso al respeto, pero Omar es un crack, un crack, un tipo demasiado. Yo les pregunto algo, ¿para qué está Omar Morales en un futuro dentro del UFC? Sí. Guau. Bueno, yo de verdad, evaluando, obviamente, si uno se va por el nivel que ha mostrado Omar en la UFC, uno lo ve como un peleador top, que puede llegar fácilmente a los 10 primeros de la categoría. Sin embargo, hay algo que le juega en contra, que es la edad, que claramente el cuerpo ya no te empieza a dar como un joven de 25 años, como quizás es Reubert. Entonces, también es un factor determinante. Y bueno, también es el éxito que puede tener en sus futuros combates, ya por eso cambió de categoría, a ver si con su récord sube más rápido a esos puestos que quisiera llegar dentro de los primeros 15 del mundo, de la UFC. Entonces, hay que ver cómo le ponen y cómo también se corrige esos quizás rocitos que tuvo en el otro combate para que siga triunfando y siga subiendo en el ranking. Y quizás, ¿por qué no soñar en una pelea por el título? No lo veo descabellado. Yo creo que a mediano plazo Omar tiene que pensar, en mi opinión, en ganar esta pelea, porque esto le va a tributar en que le renomen el contrato. Y yo creo que más a mediano plazo Omar sí puede ir por el título porque tiene los créditos. De hecho, nosotros a través de indagaciones que hemos hecho, sabemos que Omar está un buen striker. Está haciendo drafting, está haciendo jiu-jitsu. O sea, Omar se está preparando desde que perdió con Chimaef. O sea, Omar se está preparando. Yo creo que también, Omar, ya más a mediano plazo, con tus 40, 42 años, yo creo que Omar se puede quedar como un representante de los peleadores de Latinoamérica. De hecho, una de las cosas que yo saludo y que haya mi respeto para Omar padre y Omar hijo, y lo que está haciendo Omar con los peleadores de MMA allá en Estados Unidos, que Omar los apoya, Omar los recibe. O sea, yo, los peleadores de MMA, nosotros en entrevistas que hemos hecho a Robert Echeverría, Alberto Montez y a Cali, Colombia, a este Marcelo, Marcelo Morelli, ellos reconocen a Omar como un tremendo líder. Entonces, Omar yo creo que a la larga, él va a ser un futuro entrenador, un futuro representante de muchos de los venezolanos. Los que suban a la muchísima categoría de la MMA. Entonces, Omar tiene mucho por venir, en mi opinión, en lo que resta de la MMA. Si creo que se puede ir por el título, tiene las credenciales, tiene la disciplina, tiene el carácter. O sea, y tiene las condiciones. Yo creo que lo de Chimaef, yo creo que aparte de toda esta parte, esta carga energética que estaba negativa por todo lo que hizo para llegar allí. Y después, que rebajó todo ese poco de kilo. Y después, la táctica de la esquina, que yo creo que ahí hubo un leve detalle allí. Fue la que hizo que no ganara, pero Omar tenía las credenciales. De hecho, estaba como favorito. Claro, y también hay que ver el futuro o también la figura que es Omar Morales Jr. hoy por hoy fuera del octágono. Como ya lo mencionaste, Rubén, también sirve o también puede servir como ese trampolín para muchos venezolanos. Que eso es lo que todos deseamos, que no sea tan solo Omar o quizás Juliana, sino que podamos ver a Roy Berecheverría, que podamos ver a Alberto Montez, que podamos ver a Heiker Ferreri, que podamos ver a muchos más venezolanos en la mayor organización de artes marciales vistas en el mundo. Yo tengo una fe enorme, enorme. Por cierto, escuché tu entrevista con él, con Roy Berecheverría. Tengo una fe enorme en ese chamo. Ese chamo tiene talento, que de verdad, parado en ese octágono, tiene talento. Bueno, está de 3-0 en la cantera de la UFC en Titan Fight. Está de verdad muy bien, en la categoría le está yendo chévere. El primer combate fue con un contrincante fortísimo en la categoría y de verdad que lo hizo sin ningún problema. Tiene 3 y 4 peleas ganadas en la TFC. ¿Ah? 3 peleas ganadas en la TFC tiene Roy Berech, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última pelea la hizo en el segundo minuto del primer round. Le ganó, la eliminó rapidito. Ah, una anaconda. O sea, fue una vaina rapidísima. Tiene un esfuerzo incontronante ese chamo. De verdad que... Viene con todo, ¿no? En el precio mosca, viene con todo. Igual que Omar para esta pelea. Él nos indica que Omar para esta pelea viene con todo. Y yo creo que este Yu, o sea, nunca ha peleado fuera de su país. Nunca ha peleado en Estados Unidos. Yo creo que eso va a tributar en que Omar pueda ganar. Concierto, tampoco es un nuevo en la cosa. Pero yo creo que Omar sí tiene la potencialidad para ganarle. Yo creo que sí. Yo creo que Omar va con todo. Y yo creo que Omar no va su contrato en la UFC, por lo menos para dos años más. ¿Pero cómo crees que pueda terminar? ¿Cómo ustedes creen que pueda terminar? ¿Por decisión o que...? No, yo creo que se puede ir al nocao en el segundo round porque Omar va con todo. O sea, lo que nos decía Royo, Omar va con todo. Omar desde que salió Arnaldo, Samurai. Omar ha estado entrenando fuerte, fuerte. Y te digo fuerte, fuerte, que es de lunes a lunes. Lo comparto, lo comparto. Yo también creo que eso se acaba en el segundo round. Creo que Omar va con todo. Y hasta que se se pinita esa última derrota. Porque además ya está claro que no se puede estar respetando tanto al rival. O sea, que va a ir con todo. Va a ir con todo. Y va a renovar ese contrato en la UFC. Y va a seguir siendo ese ejemplo a seguir. Para todos esos muchachos que vienen surgiendo. Sin ascenso. Tienen con ganas. Y te digo que es una banda de peleadores. Sí, sí. Una banda de peleadores que están en Chile. Están en una parte dominicana. En Colombia. En España. Están en Colombia. Y una buena parte que está buscando irse a Estados Unidos. Porque es difícil. Por el tema de la visa. Por el tema de... Sí, hay múltiples factores. Entonces, pero hay muchos peleadores buenos que están buscando irse por allá. Yo sé que muchos van a salir adelante. Y van a tener los mejores resultados. Pero yo le pongo la fichita en especial a Roiber Echeverría. La verdad que las peleas que dice Roiber son excepcionales. La verdad que ese chamo tiene... No, yo creo que luego de Omar. Ese va a ser el próximo que agarre la batuta de la MMA en Venezuela. Roiber. Roiber ya hoy por hoy es una de las promesas latinoamericanas de esa disciplina. Y de verdad que tiene todo. Ahora sí, yo pienso que una de las contras que tiene Omar quizá puede ser la edad. En que Roiber no tiene. Tiene ya la experiencia. Tiene ese hambre que siempre es muy bueno para los atletas. Entonces, pienso que Roiber tiene todo para llegar a la UFC. Y para hacer historia ahí. Es así. Es así. Y bueno, muchachos, ha sido un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy con todos estos temas. Igualmente, hermano. Nos extendimos bastante hoy porque, bueno, teníamos tiempo que no hablábamos. Teníamos que hacer un... Claro, bueno. En esta cuarentena aquí. No, hermano, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Arnaldo. Siempre es un gusto. No, vale. El gusto es mío. Y bueno, esperemos vernos a los estudios de Contrapunto ya en persona. Y así que... Dios quiere. Por supuesto que sí, Arnaldo. Un abrazo. Bueno, a toda la audiencia de Contrapunto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto es Tiempo Fuera. Y bueno, vamos a estar, Dios mediante, todos los viernes nuevamente a esta misma hora. Y bueno, por el mismo sitio acá en el nuestro ITTV. Llévatelo. Así es. Chao. Y bueno, vamos a estar en el final. Y bueno, vamos a estar en el final.